A nivel de la distribución, no significa esto que los dominicanos hoy en día estén peor que hace algunos años. Significa que ese crecimiento no es equitativo, porque debemos reconocer que en República Dominicana se han construido hospitales, por ejemplo, en lugares remotos, que no tenían acceso hace algunos años. Escuelas también. Escuelas, el transporte también, que antes quizás tenían que trasladarse en un burro, en un caballo para poder llegar al hospital. Ahora lo pueden hacer a través de algún vehículo. Muchas carreteras también se han construido, lo que permite el acceso y la comunicación entre las provincias y los sectores. Y eso también... Eso también lo facilita. Exacto, también dinamiza la economía. Sin embargo, a medida que aumenta económicamente y se desarrolla más un país, la desigualdad también aumenta enormemente. ¿Y cuál es el problema? Que muy pocos se están haciendo muy ricos y muchos se están haciendo muy pobres. En países como China, si pudiésemos citar un ejemplo, uno de los mayores problemas que tienen los jóvenes es poder encontrar un lugar donde vivir. De hecho, ahora están construyendo lo que se conoce como micro apartamentos, que son cuartitos bien, pero bien pequeños. Esto es en la urbe de China, ¿no? Pero bien pequeños en los que son casi... Se sienten hasta claustrofobia en ese lugar. Y son enormemente caros. Una caba. Sí, exacto. Cabe una camita. ¿Cómo esta cabina? Una neverita. No, pero no. ¿Es una chiquito? Bueno, en esta cabina serían como dos. 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 Oh, ¿cómo hacer? Sí, extremadamente pequeños. Si yo invito a las personas a entrar a YouTube, ver ese tipo de documentales de cómo se vive en Asia, y en esos países que han tenido un enorme desarrollo, en países, en Suiza, no, en Suecia, en Suecia, también tienen un enorme problema con relación a la vivienda, por ejemplo. Es un país rico, próspero, en el que la mayoría de los jóvenes, pues, quieren lograr cierta independencia. Sin embargo, hay una escasez de casas. Esas son muy caras y también las mismas ubicaciones son complicadas. O sea, que a medida que aumenta la prosperidad en muchos países, a medida que hay más dinero, mayor avance, mayor tecnología, también hay ciertas deficiencias en otros aspectos. En el aspecto emocional también, las personas hoy en día son más depresivas que hace varios años. Es decir, antes tenía menos dinero, menos comodidades, menos facilidades, pero ahora hay más personas depresivas. Y en muchos países del primer mundo, como se conoce, la tasa de suicidio ha aumentado significativamente a tal punto que se ha convertido en una epidemia y también la depresión. Así ve el mundo. Y en países más pobres, entonces, mira qué interesante. En países más pobres, pues, la tasa de suicidio es menor. Bien interesante. A mí la felicidad. Ajá. Y también los niveles de felicidad. Ajá. En países pobres. Aquí, por ejemplo, aquí sale todo en el Estado. Ajá. Sí, República Dominicana sale como uno de los países más felices del mundo, ¿no? Costa Rica tuvo ese puesto por muchos años. Costa Rica. La frase de Costa Rica es pura vida. Pura vida. Pura vida. De ahí fue que se inspiró José Esteban para crear la emisora, la emisora cristiana. Ok. Creía mucho a Costa Rica en ese tiempo. Y siempre escuchaba mucho esa expresión y se le quedó. Bien interesante. Ese dato yo no me lo sabía. Sí. Y vas a Japón, por ejemplo. Vas a Suecia y otros países y notas un nivel de depresión enorme. En Alemania también. Incluso, algunos países de Europa se está implementando lo que se conoce como la eutanasia. O sea, se ha legalizado. Es decir... Como la muerte asistida. Ajá. La muerte asistida. El suicidio asistido. Tú vas a un hospital sin muchos requisitos y tú le dices, estoy cansado de vivir. Y ellos preparan todo y te ayudan a morir con dignidad. ¿Cómo con dignidad? Sí. Bueno, según la publicidad que tiene. Oh, oh, oh. Y se ha incrementado mucho. No, una muerte feliz. Algo así. Y se ha incrementado lo que se conoce como el turismo. Tiene una terminología. Pero muchas personas de otros países van allá, estos países donde está legalizado, para pues terminar con su asistencia. Mira cómo van los niveles. Es decir, económicamente están mejor, más felices, más contentos. Pero emocionalmente por dentro pues existe un vacío.